Muy bien amigos, reúnanse y dejen que les hable del Mananangal, una criatura mítica del folclore filipino. A menudo se la describe como una mujer a la que le gusta merendarse a las embarazadas que duermen, pero esta historia tiene un giro. Durante el día está toda arreglada y luce muy bien. Sin embargo, al caer la noche se desprende de su torso y despliega sus enormes alas de murciélago para volar en la oscuridad en busca de su próxima víctima. Y no se detiene en las mujeres embarazadas. No, a veces utiliza su atractivo para atraer a hombres descarriados y llevarlos a su escondite secreto, donde se da un festín con su corazón, intestinos y otros órganos internos durante toda la noche. Qué asco. Si alguna vez te enfrentas a un Mananangal y quieres evitar que se vuelva a pegar al cuerpo antes del amanecer, espolvoreas sal, ceniza o ajo machacado sobre la mitad restante. Fácil, ¿verdad? Así que no pierdas de vista esta maravilla alada y no olvides el ajo. Ahora mira esto. En el folclore alemán hay una criatura loca llamada Alp. Básicamente es como un vampiro mezclado con un íncubo y lleva un sombrero llamado Tarkape, que le da todo tipo de poderes. Este tipo se aprovecha de las mujeres por la noche jugando con sus sueños. Ah, y le gusta la leche materna y chupar la sangre de hombres y niños. El Alp puede transformarse en todo tipo de cosas como gatos, cerdos, perros, serpientes e incluso mariposas y tiene un mal de ojo que te puede traer mala suerte o enfermedades. Pero no te preocupes, puedes protegerte escondiendo un palo de escoba bajo la almohada, apuntando con los zapatos hacia la puerta, colgando herraduras de hierro de la pata de la cama o poniéndote un espejo en el pecho. Y si todo esto falla, deja las luces encendidas toda la noche y métele un limón en la boca si lo pillas durmiendo la siesta durante el día. Conoce al Pontianak, un fantasma espeluznante de la mitología malaya. Cuenta la leyenda que fue una mujer que falleció mientras daba a luz y ahora quiere vengarse. No es un espíritu corriente, tiene el pelo largo y negro, las uñas afiladas y un vestido blanco manchado de sangre. Pero cuidado, porque también es una maestra del disfraz. Puede transformarse en una bella dama para atraer a su entrañas. Si alguna vez sales por la noche y oyes llantos de bebés o risas femeninas, ten cuidado. Podría ser el Pontianak que viene por ti. Y si los sonidos son suaves, podría estar a la vuelta de la esquina. Así que mantente alerta y no te enamores de ninguna mujer que parezca excesivamente linda para ser real. Oye, ¿sabías que según la leyenda irlandesa, cada familia tiene su propia banshee? Se supone que ésta emite un lamento o un grito desgarrador cuando alguien de la familia está a punto de estirar la pata. Una advertencia nada sutil, pero no te dejes engañar por su espeluznante grito. Se dice que esta mujer banshee es guapísima, con una larga cabellera y los ojos carmesí de tanto llorar. También es conocida por llevar un chal gris sobre sus harapos verdes. ¿A la moda y espeluznante? Me gusta. Incluso hay quien dice que esta banshee puede transformarse en una dulce joven cantarina que predice la perdición de la familia. Caramba, y si eso no es suficiente para ponerte la piel de gallina, también se la ha visto encorvada en el bosque, llorando a moco tendido por la noche. Parece una auténtica fiestera, ¿verdad? Así que la próxima vez que oigas un grito espeluznante en mitad de la noche, recuerda, puede que sea la banshee de tu barrio que está avisándote de algo. Ahora, permítanme hablarles del cayupiyui. Estas criaturas son como el hombre del saco del ártico. Viven cerca de los témpanos de hielo y son conocidas por atrapar a los niños que se acercan demasiado al agua. Pero no te preocupes, es solo un mito para mantener a salvo a los pequeños. El aspecto de estos bichos varía de una historia a otra, pero todos tienen algo en común. Tienen una piel verde viscosa, pelo y uñas largas. Sus manos son palmeadas como las de un pez y visten elegantes barcas hechas de plumas de pato eida. Ah, y cuidado con sus aletas. Una de ellas puede emitir un sonido capaz de paralizarte. Pero no te preocupes, puedes ser más listo que ellos. Algunos astutos cazadores Inuit se dieron cuenta de que si les pedían al cayupiyuit que se transformara en foca o ballena, podían acabar con él fácilmente y llevarse a casa una sabrosa captura. Mmm, qué rico. De hecho, algunas historias dicen que estas criaturas utilizan a los niños secuestrados para mantener su pelo con un aspecto fabuloso. Hablando de dedicación al cuidado del cabello. Otros dicen que se devoran a los pequeños o que los utilizan para alimentar su juventud. Pero aquí va una historia salvaje. Había una vez una abuela que no podía alimentar a su nieto, así que llamó a un cayupiyuit para que se lo llevara. Con el tiempo, la tribu se recuperó y una joven pareja fue a rescatar al niño. Lo encontraron atado a las algas del cayupiyuit. Pero cada vez que se acercaban, la criatura volvía a arrastrarlo bajo el agua. Acabaron esperando hasta el amanecer para que lo soltaran. Sí, puede que los cayupiyuit sean espeluznantes, pero solo cuidan de los niños. Y quién sabe, a lo mejor te dan algunos consejos sobre el cuidado del pelo si tienes la suerte de encontrarte con uno. Ahora, permítanme presentarles al monstruo en forma de caballo más aterrador de toda Escocia. Nucalaví o Nucalaví. Este chico malo tiene un cuerpo sin piel, una cabeza 10 veces más grande que la de un humano y un aliento tan venenoso que puede destruir animales y cosechas. Además, tiene poderes malignos que pueden causar el caos en todas las islas. Pero no hay que temer, porque existe un viejo espíritu conocido como Madre del Mar que puede controlar a esta terrorífica bestia durante los meses de verano. El Nucalaví tiene sus raíces en el folclore nórdico y orcadiano y fue documentado por primera vez por el misterioso Joe Ben utilizando unos extravagantes manuscritos en latín allá por el siglo XVI. Ernest Marwick, escritor y folclorista orcadiano, cree que esta malvada criatura marina es similar al Noc noruego, al Noggle de la Shedland y al Kelpie cambia formas o Kelpie de agua. Así que si alguna vez andas por Escocia y te topas con este temible animal, recuerda, invoca a la Madre del Mar y sálvese quien pueda. Este tipo es sudafricano, el Tokoloshi. Puede parecer un gremlin, pero créeme, es mucho más travieso. Al parecer las brujas y los chamanes pueden invocarlo con sus poderes mágicos, pero hay formas de mantener a raya a estos alborotadores. Una manera es darles un poco de leche cuajada, al parecer es su favorita, y otra consiste en recortarles el pelo para que puedan ver. Si eso no funciona, se puede llamar a un brujo para que haga magia a la antigua y los exorcice. Ahora bien, según el folclore sudafricano, estos Tokoloshes son casi invisibles y pueden chupar una piedra para seguir siéndolo. Así que si quieres mantenerlos alejados de tu casa, esparce algunas sales benditas especiales, también conocidas como sales Tokoloshi, por los marcos de las puertas y los alféizares de las ventanas. O si quieres hacer más precavido, coloca algunos ladrillos bajo las patas de la cama. Más vale prevenir que curar, ¿verdad? ¿Y has oído hablar de la quimera? Es un monstruo, literalmente. Este híbrido femenino que escupe fuego está formado por todo tipo de partes de animales. Cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de serpiente. Según la mitología griega, la quimera es hija de Tifón y Echidna, y sus hermanas son Cerbero e Hidra de Lerna. Parece una reunión familiar, ¿eh? Pero no te preocupes, nuestro héroe Belerofonte estaba preparado para el desafío. El rey de Elysia lo envió en una misión para derrotar a la temible quimera, y Belerofonte era el héroe más temido por los monstruos. La quimera no era rival para él y su fiel Pegaso. Aunque el rey esperaba en secreto que la quimera acabara con Belerofonte, al final prevaleció la justicia y esta fue derrotada. Bueno, eso es todo por hoy.